Nos hemos congregado en esta Hora Santa en la Casa de Papá para celebrar la fiesta de las Mercedes, Nuestra Señora de la Merced. Para pedirle que nos cubra en su manto amoroso y nos conceda y alcance todas las gracias que podemos necesitar para caminar completo nuestro valle de lágrimas, enfrentar todos los procesos de la vida y del mundo, vencer ante cualquier adversidad y poder con nuestro trabajo y la gracia de Dios alcanzar la promesa del Reino de los Cielos. Todavía Jesús en la liturgia de la Palabra insiste en formarle el carácter a sus discípulos, a sus apóstoles, a los que va a ordenar sacerdotes, y hoy a ti y a mí también, de los que pide que seamos santos. Fíjense en la primera lectura tomada de la Eclesiastes, en el capítulo 1, versos 2 al 11. Podría llamarse, sin lugar a dudas, la oración del pesimista. Sin embargo, al final del libro va a decirte que lo único que importa es que creas en Dios, que te entregues a ese Dios, que sigas con sus mandamientos y los cumplas, y que eso es lo que te hace verdaderamente criatura de Dios, ser humano, podemos añadir, heredero del Reino de los Cielos. Escuche el pesimismo de este autor. Vanidad de vanidades, y todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de todas sus fatigas, que lo fatigan bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, mientras la tierra siempre está quieta. Sale el sol, se pone el sol, jadea por llegar a su puesto, y de allí vuelve a salir. Camina al sur, gira al norte, gira y gira, y camina el viento. Todos los ríos caminan al mar, y el mar no se llena. Llegados al sitio donde caminan, y desde allí vuelven a caminar. Eso es un pesimismo total. Todo es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Vanidad de vanidades, y todo es vanidad. Si no mira bien, esa oración del pesimismo, que es lo que nos está pidiendo. No le des tu amor, a nadie que no sea Dios. No le des tu vida, a nadie que no sea, el Cristo de la gloria. No pongas a tus hijos, en ninguna mano, que no sea la mano de Dios. No hagas nada, no digas nada, no pienses nada, si no está dirigido, por el poder, del amor de Dios. Porque todo lo que tiene que ver, con este mundo creado por Dios, está destinado a pasar, a ser efímero, a nacer hoy, y a morirse mañana. Y si pones la esperanza, de tu salvación, en un padre o una madre, en un esposo o una esposa, en unos hijos o nietos, en un amigo, en una carrera, en una profesión, en una cuenta de bancos, en un ministerio, que ganas, todo eso va a pasar. y nada de eso, tiene para ti, promesa, de vida eterna. Por lo tanto, los padres, que Dios me dio, los hijos, que yo engendré, el esposo, o la esposa, que elegí, los amigos, que tengo, el ministerio, la cuenta de bancos, que gracias a Dios, hice crecer, o el dinero, que me falta en el banco. Todo eso, tiene un solo propósito, llevarme a Dios, encaminarme a Dios, hacerme encontrar, al Dios que vive, vivir para servirle, a ese Dios, y poner todo eso, al servicio de Dios. Porque, todo seguirá sucediendo, sin que yo pueda detenerlo. No hay nada, que yo pueda hacer, para detener, el devenir de las estaciones, vendrá una estación, llegará la otra, entonces, definitivamente, el acento, no está, en las cosas pasajeras, de este mundo. El acento, tiene que estar en Dios, pero con una frase, hermosísima, que conocemos, aprende a orar, sabiendo, que todo depende, de ti, y de tu esposa, aprende a orar, sabiendo, que todo depende, de Dios, y al orar, abandónalo, todo en las manos, de Dios. Pero aprende, a trabajar, sabiendo, que todo depende, de ti, y de tu esfuerzo, y cuando Dios, y el hombre, se encuentran, cosas, maravillosas, han de suceder. Parecería, una oración, de pesimismo, es más bien, una oración, de la realidad, de la vida, de lo cotidiano, y lo que te pide, es que no te engañes, lo que te pide, es que, coloques, a Dios, en su lugar, que la consigna, de tu vida, sea, nada, por encima, de Dios, y que el resto, de tu vida, sea, una alabanza, al reino, glorificación, de su nombre, un danzar, para Dios, frente al santísimo, sacramento del altar, un hacer, la procesión, para comulgar, sabiendo, que eres, el católico, práctico, que tiene el privilegio, de comerse, a su propio Dios, pero tú sabes, que por cada privilegio, que tengo, tengo un deber, o una obligación, y así como tengo, el privilegio, de comerme a Dios, tengo la obligación, de vivir, como hijo, amado de Dios, y los hijos, amados de Dios, viven, en santidad, tocándolo, todo, para trocarlo, en santo, y sabiendo, que si bien, esta vida, es pasajera, en esta vida, tenemos promesa, de parte de Dios, de una vida, eterna, que ya, él se fue, y cumplió, básicamente, la promesa, más importante, que nos enviaría, al Espíritu Santo, de Dios, y fundó, la iglesia, verdadera, si cumplió, esa promesa, quizá la más importante, cumplirá, las demás, y otra, que nos hizo, es que se iría, para prepararnos, una mansión, en el reino, de los cielos, con duración, de vida eterna, la primera lectura, te pide, abandónate, confía, en el Señor, vive, en la providencia, divina, el Dios, providente, el que puede ver, lo que necesitas, antes, de que tú sepas, que lo necesitas, y puede dártelo, incluso, antes, de que tú, se lo pidas, siempre decimos, para ello, solo tienes que aprender, a cumplir, la parte, del herencia, de la, la parte, de la alianza, que te toca, y tú la conoces, Dios, es un Dios fiel, y de ti, espera, fidelidad, cuando vemos, esa primera lectura, de esa manera, es más fácil, acercarse, al evangelio, de hoy, que leído, así, solito, no tiene, ni ton, ni son, no parecería, que dice nada, tres versos, y cuidado, que dice ahí, que en aquel tiempo, tiempo de Herodes, tiempo de Jesús, el virrey Herodes, se enteró, de lo que pasaba, y no sabía, que atenerse, los tres versos, nunca nos dicen, que era lo que pasaba, para poder saber, de que habla, hay que leer, toda la introducción, de San Lucas, pasaba, que Jesús, el Mesías, nació, y rompió, en la historia, de los hombres, que predicaba, con la fuerza, de Elías, que superaba, a Juan el Bautista, en todos los términos, que no había, profeta, ni juez, ni rey, del antiguo testamento, ni sacerdote, que estuviese, sobre él, que tenía poder, para expulsar, a los demonios, que enfrentaba, a las autoridades, judías, y éstas, parecía, tenerle miedo, o por lo menos, respeto, que hablaba, con la verdad, y no se escondía, que daba, de comer, a cinco mil hombres, sin contar, mujeres y niños, que curaba, enfermos, de todo tipo, y que había, comenzado, su ministerio, convirtiendo, el agua, en vino, y el segundo milagro, había, echado, al demonio, de un endemoniado, todo eso, y más lo sabemos, porque Lucas, y otros, ya no lo contaron, de eso, es de lo que, el virrey, Herodes, está asombrado, y quién es éste, y cuál fue, el error, del virrey, que se puso, a creer, en cuentos, de camino, que le contaron, que le dijeron, pero no fue, investigar, no corroboró, la información, es que hay un hombre, por ahí, haciendo maravillas, tiene que ser, Elías, que ha vuelto, a la vida, de hecho, para mucha gente, Elías, tenía que volver, a la vida, que no, que Juan el Bautista, no, es alguno, de los grandes, profetas, del antiguo, Herodes, hace ciencia, en su cabeza, Elías, existió, un montón de años, y nunca ha vuelto, seguramente, no volverá, Juan el Bautista, yo mismo, lo decapité, en la cárcel, para cumplirle, un capricho, a la Salomé, yo mismo, lo mandé, decapitar, los grandes, profetas, ninguno ha vuelto, ni volverá, más o menos, así, pensaría, el Virrey, y tenía, curiosidad, para saber, quién era, pero fíjate, hasta el punto, que leímos, ni su susto, ni su sorpresa, ni su miedo, ni su curiosidad, sirvieron, para nada, cuál fue, el grave, error, que cometió, el Virrey, con Juan el Bautista, que fue, escucharlo, que le gustaba, escucharlo, que lo defendía, en cierta manera, que le tenía, respeto, sin embargo, a la hora, de la hora, lo cambió, por un pecado, de lujuria, podríamos decir, cuál, cuál sería, el verdadero motivo, de que, Herodes, le hiciera, esa promesa, a la hija, de Herodías, a Salomé, que era su sobrina, y su hijastra, a la vez, por qué, le haría, esa promesa real, pídeme, lo que quieras, por lo lindo, que danzó, quizá, la chica, ni siquiera, sabía danzar, solo era, la sobrina, y la hijastra, del rey, perdón, con cariño, con respeto, por lo buena, que estaba, y son dos cosas, diferentes, fue el pecado, de la lujuria, en su propia, sobrina, de esa manera, la vida, de Juan el Bautista, era tan valiosa, para el virrey, como un capricho, de una majadera, solo, cuestiona tu vida, porque es fácil, juzgar, y condenar, al virrey, a Herodías, y a Salomé, pero examinemos, nuestra propia vida, y cuantas veces, y por qué cosas, tú y yo, hemos canjeado, la bendición, de Dios, cuantas veces, estando en pleno pecado, la voz de Dios, te dice, estás en pecado, y no eres capaz, de detenerte, porque el placer pasajero, te llena más, que el poder, del amor de Dios, en el mismo templo, en la misma casa de papá, criticando a todo mundo, a la iglesia, al cura, y nos damos cuenta, que está mal, y nos callamos, a lo sumo, bajamos la voz, y la razón, por qué la bajamos, es que nos dimos cuenta, que al lado, hay una vieja bochinchera, que lo puede decir, para adelante, pero centella, si el pecador, eres tú, que lo está diciendo, ahí, en ese momento, y no nos detenemos, pero si, nos fijamos, en la vieja, que está ahí, que hay que tenerle cuidado, a ella, nosotros no, porque estamos diciendo, la verdad, el demonio, como león rugiente, ronda, buscando, a quien devorar, resistanle, firmes en la fe, a Herodes, no le sirvió, de nada, admirar, al bautista, y que fue lo peor, que Herodes hizo, repetir, el mismo pecado, la misma estupidez, porque básicamente, lo mismo, lo volvió a hacer, con Jesús, tenía en sus manos, la posibilidad, de hacer algo, con el maestro, y lo entregó también, a las autoridades, total, no había que hacer nada, por el maestro, era él, el que debería hacerlo, todo, por nosotros, entonces, pregúntate, tu curiosidad, por conocer a Jesús, que es lo más lejos, que te lleva, y tu amor, por los placeres, pasajeros, los vicios, y los pecados, la infidelidad, la mentira, el chisme, el comentario, el enredo, la falsedad, la doble vida, añádele, ¿a dónde te lleva todo eso? porque, porque la conclusión más hermosa sería, todo eso es, vanidad de vanidades, y todo es vanidad, y en ninguna de esas cosas, queda puesto el acento, el acento, lo pondremos en vivir, como los verdaderos, hijos amados de Dios, el experimentar en el corazón, el verdadero amor de Dios, y en la conclusión, que todos conocemos, si Dios está con nosotros, y Él de hecho lo está, si Dios está aquí, y de nuestra parte, lo está, ¿quién podría estar, en nuestra cuenta? Lo dijimos ya, tú y yo, cuando sabemos, o sabiendo, qué es lo que tenemos que hacer, hacemos lo contrario, cuando sabemos, que deberíamos gritarle menos, a la gente, con la que convivimos, le seguimos gritando, y lo seguimos ofendiendo, y le seguimos sacando en cara, y seguimos enojados, por ellos, por días, y semanas, y lo seguimos insultando, claro, después con un detallito, queremos que nos perdonen, y ya todo se acabó, pero, así como lo escrito, escrito está, lo dicho, dicho está, si pudiésemos, accionar antes de la ofensa, para no tener que pedir perdón, sino para juntos darle gracias a Dios, si pudiese valorar, el sacrificio que tú haces por mí, más que el error, que cometiste un día, haciendo justamente, un sacrificio por mí, y si pudiésemos ver, al Cristo de la gloria, en el otro, en el que nos tocó compartir la vida, todo sería mejor y diferente, ¿cuál es la consigna? Busca primero, el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás, vendrá por añadir. Gracias. 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 Gracias.